El Colegio Médico Dominicano anunció este martes la suspensión de los servicios a heresio humano por una semana, como parte de la lucha que viene ejerciendo en demanda a varias reivindicaciones. Con esta medida, aproximadamente 1.3 millones de afiliados serían afectados, según estiman los galenos. Tras varios intentos infructuosos por negociar con las autoridades, los médicos contraatacan y ahora golpearán a una de las principales ARS del país. Las autoridades conformadas en el Consejo de la Seguridad Social se han reunido con los médicos en por lo menos tres ocasiones, sin que se haya logrado una salida a este impase, que afecta principalmente a los miles de ciudadanos afiliados a un seguro médico. Para El Quinto Elemento TV, Raíleni Alvarado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!